Agentes de la Policía Nacional han detenido en el puerto de Santa María, provincia de Cádiz, a tres personas como presuntos integrantes de un grupo criminal experto en robar en viviendas de zonas residenciales y sustraer de ellas coches de alta gama que después vendían a narcotraficantes asentados en el campo de Gibraltar. Se les investiga como presuntos responsables de 15 robos de vehículos, 14 robos con fuerza en domicilios, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro delito de falsedad documental y un robo con violencia e intimidación. Los tres detenidos actuaban en zonas residenciales del puerto Chipiona, Rota y Chiclana, donde entraban en las viviendas sin que los habitantes se dieran cuenta y cogían copias de las llaves de los coches para después volver a por ellos. En la operación se han recuperado 15 vehículos y se han intervenido más de dos toneladas de hachís y dispositivos electrónicos. Y se han recuperado joyas valoradas en más de 8.000 euros. Para el coche, para el coche, para el coche, para el coche. Para abajo, para abajo, al suelo, al suelo, al suelo. Al suelo, túmbese, túmbese. La otra mano, la otra mano, la otra mano. El coche aquí lo lleva